Conocimos el caso de los vecinos de la localidad de Usme que tienen temor cada vez que cae lluvia cerca a su casa debido a que el edificio donde viven al parecer no está adaptado para recibir las precipitaciones. Buenas noches, mi nombre es Gladys Rincón, soy la reportera ciudadana y quiero denunciar la problemática que se presenta en el conjunto residencial San Miguel II de la localidad de Usme. Cada vez que llueve nos atemorizamos por la situación que se presenta. Malos olores, emposamiento de agua, humedad y filtraciones de aguas lluvias en sus apartamentos, el martirio de los vecinos en cada temporada de lluvias. Vean las horas que son y eso todavía botando agua aquí abajo en el apartamento. Me parece tan de mal gusto que esa constructora juegue con los sueños y con las ilusiones y con la plata y el futuro de uno. Aquí podemos evidenciar que cuando llueve toda el agua se posa en las terrazas. Mantienen unos sifones súper pequeños y se tapan, lo cual hace que el agua se ingrese a los apartamentos. Por cada parte del conjunto que andamos es humedad tras humedad, ya está modo tiene, de tanto que se le filtra el agua por donde quiera que uno vaya. Los vecinos del conjunto San Miguel en la localidad de Usme le piden al distrito que esté alerta a su situación, pues temen que una tragedia pueda ocurrir en su lugar de vivienda en esta nueva temporada de lluvias, debido al estado de su conjunto que parece no soportar los fuertes aguaceros.